Luchamos contra dos corrientes fuertes. Tenemos el caso de arena, pero como nosotros nuestro proyecto desde un inicio pues lo pusimos en manos de Dios y dijimos que sea la voluntad de Dios, si Él permite que ganemos pues bueno, y si no pues también Él sabe por qué. Desde más antes yo he venido ayudando a la gente, tengo mi carro, entonces cuando he podido he hecho favores y todo eso la gente lo ha ido viendo y entonces nosotros pues les dijimos puede ser la oportunidad que no sirvamos solamente a una persona, sino que de servir al pueblo entero. Es una persona muy accesible, hemos confiado este trabajo en Él porque Él ha venido sirviendo a la comunidad de Acevillas. Es un hombre luchador, es un hombre de fe y muy querido de toda la población porque una de las cosas que vimos que había un respeto hacia la persona, a su persona, por su honestidad y transparencia. Ha sido un hombre pues que no ha tenido pues que la gente se queje mal de Él porque Él siempre ha estado apoyando al que Él ha podido apoyar. Vamos a sondear nosotros los demás partidos a ver cómo están, a ver si tenemos alguna oportunidad porque como habían partido reconocido, de ahí vimos una serie de circunstancias, ponían digamos, le ponían condiciones a uno y nosotros eso pues es eso. Que vaya, si te doy el partido vos me vas a llevar en este puesto, me vas a dar esta plaza, entonces nosotros no queríamos tener un partido en donde nos condicionaran a nosotros porque no nos iban a dejar hacer nuestro trabajo como nosotros queríamos. Nuestro caso fue que pudimos ver y vemos que hay bastante necesidad con lo que es el agua. La población está sufriendo de sequía y la otra área es también el servicio de aguas negras también que está dando bastante problema en la comunidad. El pueblo ya estaba hastiado de oír las mismas mentiras de siempre. Y fue increíble realmente cómo crecimos en poco tiempo, la gente estaba cansada y solo necesitaba una opción viable, una opción que nos representara. Cuando llegábamos donde la gente o platicábamos con la gente por las calles, pues nos decían, mira, te vamos a apoyar a vos por alcalde porque queremos otro alcalde nuevo, pero para diputados vamos a apoyar a nuevas ideas. Le dije que el miedo quizás en un momento sí nos dio miedo, pero tal vez no con nuevas ideas sino con el partido ARENA porque el señor que estaba ahorita, pues, él se basaba en lo que es el dinero y nosotros era lo que no teníamos. Entonces, la otra corriente que es nueva idea, ellos estaban fanáticos a una bandera del presidente, pero nosotros tratábamos de decirle a la gente, mire, no vea la bandera, vea la persona. Bueno, por alcalde no voté por nuevas ideas, por el hecho de que por alcalde siempre hemos ido por la persona, no por el partido, viendo quién puede trabajar mejor para el municipio. Pasaron seis años, esperaron proyectos nuevos, su mandato se resumió en hacer promesas de trabajo. A algunas personas. Era de los candidatos que cuando andan en campaña ofrecen y ofrecen empleo y, pues, al final, lógicamente, uno puede complacerlos a todos, solo a los más cercanos. Entonces, nosotros no dormimos toda la noche, bueno, que la mayoría de gente no durmió toda la noche. Pues, dijimos a celebrar con toda la gente y nos venimos aquí al parque, ahí estuvimos dando nuestro discurso y le dijimos a la gente que la bandera llegaba hasta ese momento de la elección y de ahí en adelante, pues, vamos a trabajar para todo el club.